Música Dijo el Señor Jesús, a Nicodemote es necesario nacer de nuevo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos que más gente nazca de nuevo? El propósito de la estrategia de Jesús es precisamente lograr que más almas puedan conectarse con el amor de Cristo, que más almas puedan nacer de nuevo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia estamos tratando que más personas logran precisamente eso, tener un nuevo nacimiento, tener un encuentro con el Señor, tener una relación personal con Cristo. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? Primero, planteando lo que el Señor dijo en Marcos capítulo 4, que el nacimiento de la iglesia precisamente es como una planta que se siembra. Esa planta se siembra, se tiene que regar, se tiene que cultivar y luego ella nace, brota, crece. Entonces, lo que planteamos primero es, basados en esos principios de la palabra del Señor, que hagamos un ciclo. Un ciclo evangelístico, es decir, así como las plantas trabajan en un ciclo, trabajará en un ciclo. Lo primero que vamos a hacer es lograr que los miembros de la iglesia anoten 10 personas. Cada persona empiecen orando por ella, anoten la vida de ella, anoten las necesidades de ella y empiecen a hacer una guerra espiritual. Dijo el Señor, nadie puede tomar una casa si primero no ata al hombre fuerte. Si el hombre fuerte no es atado, entonces la casa no puede ser liberada. Entonces, lo que pretende el ciclo evangelístico primero es desatar al perdido. Entonces, la primera semana lo anotamos. La segunda semana lo contactamos, hacemos una llamada para ver sus necesidades, identificar hacia dónde se va a dirigir la oración. La tercera semana lo visitamos, si es posible oramos por él, le ministramos, le damos una palabra de fe. La cuarta semana, entonces, vamos otra vez a invitarlo a esa gran fiesta donde lo vamos a traer todos, que llamamos el Día del Amigo, para traerlo la quinta semana precisamente. Entonces, la primera semana es sencilla, anotar, la segunda contactar, la tercera visitar, la cuarta invitar y la quinta, pues, entonces traerlo a la fiesta precisamente que se ha preparado para ello. En esa fiesta será una fiesta dirigida a nuestros amigos, con el propósito que el corazón de ellos sea tocado, sea bendecido, que Dios toque esa vida. Luego de ahí, viene importante conectarlo a nuestro grupo de amistad, que se vuelvan amigos del cuerpo de Cristo, que se relacionen con el cuerpo del Señor. Si el Señor ya los trajo, si el Señor ya está haciendo la obra en ellos, entonces que puedan nacer dentro de una comunidad cristiana, dentro de un ciclo donde podamos darles amor, apreciación, cariño, respeto, comprensión, y ayudarles a superar todas aquellas cosas que el mundo, ¿verdad?, vació sobre ellos, el mundo puso sobre ellos. Entonces, en el grupo de amistad, vamos a enseñarles verdades, vamos a enseñarles a orar al Señor, vamos a enseñarles a orar, vamos a enseñarles a cantar, vamos a enseñarles precisamente esos primeros pasos de la vida cristiana, y también vamos a empezar a instruirlos en la palabra del Señor. Enseguida, entonces, vamos a pasarlos a un retiro. Los retiros están diseñados para trabajar la parte del alma de la gente. La gente viene con heridas, la gente viene con amargura, la gente viene cansada, la gente viene con problemas emocionales. Y los retiros espirituales están diseñados para trabajar precisamente el alma. Vamos a trabajar a tratar con la amargura de ellos, vamos a trabajar con la falta de perdón, vamos a trabajar con todas esas necesidades emocionales que ellos traen y que necesitan el Señor, que no lo van a encontrar en la botica, que no lo van a encontrar en la farmacia. Eso que solamente Cristo puede llenar ese vacío. Entonces, el retiro básicamente tiene dos cosas, limpiar la casa de todas las amarguras, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, todo lo que la vida les arrojó, y luego el segundo día, llenar la casa, enseñarles que el Espíritu Santo es el poder para vencer, que la oración tiene poder, que el ayuno los va a sostener, que la palabra los va a ayudar, ponerles una visión en su vida para que ellos puedan entonces empezar a crecer. Después del retiro, bien importante la conexión a discipular. Recuérdense que el discipulado son los cimientos, las raíces. Jesús nos mandó a ser discípulos, ir y a ser discípulos a todas las naciones. Si no convertimos la gente en discípulos, se quedarán solo creyendo como bebés espirituales que nunca madurarán. Entonces, necesitaremos mucho esfuerzo para estar dándoles lechita, dándoles atención, porque no tendrán la capacidad de caminar por sí mismos, ni de ser cristianos que crecieron, maduraron y se desarrollaron en el camino del Señor. Entonces, bien importante el discipulado, 24 enseñanzas sobre la vida cristiana, sobre la fe, sobre el arrepentimiento, sobre quién es Dios, sobre la importancia de la santidad, y muchas verdades eternas que serán sus fundamentos en la vida cristiana, que ellos han empezado a vivir en este nuevo nacimiento. Ahí, ellos tomarán una decisión de hacer un pacto con el Señor. Y esta es la idea, entonces, que queremos. Lograr que nazcan de nuevo. El Señor dijo, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar. Entonces, nuestra meta es lograr que nazcan del agua y del Espíritu Santo. O sea, que reciban el bautismo para perdón de los pecados, como dice Hechos 2.38, Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al lograr que la persona haya nacido de nuevo, haya recibido el bautismo del agua, y haya recibido el Espíritu Santo, hemos logrado el primer propósito en su vida. Bendiciones líderes, Dios tiene planes eternos. Vayamos y implementemos el primer propósito sobre la vida de la gente. Dios los bendiga. ¡Gracias!